Amigos, amigas, saludos y bendiciones Una cervecita vino a costura Estaba muy caliente acá para San Diego Me pidieron una salsa Una salsa borracha Estilo severiano Y la voy a hacer Esto es lo que voy a ocupar para una salsa borracha Voy a ocupar Una cebolla Cuatro jitomates Un habanero Cuatro chiles serranos rojos Y cuatro chiles Serranos Ustedes le pueden echar, hay gente que le echo mucho más chile Aunque yo no me lo voy a echar eso Y lo único que le voy a echar Va a ser salecita Es todo Y una cerveza No voy a sacar la cerveza hasta el ratito Pero le voy a echar una cerveza Y la voy a hacer Va a ser bien rápido Por lo pronto Voy a picar mi cebolla Mis chiles Y los jitomates Los jitomates los voy a echar a la última Ahorita van a ver como lo voy a hacer Lo primero la cebolla Chiles Y salecita Primero voy a echar la cebolla En aceite De aguacate Señores Y ya van a ver el proceso ahorita Entonces por lo pronto Para que no me miren picando Pues lo voy a picar todo Para que sea más rápido el video A ver si les gusta A mi me gusta Esta salsita Se la recomiendo Salsa borracha Estilo Severiano Bueno Aquí ya tenemos la cebollita picada Como ya ven Ya me han visto picar Ahí están los serranos Ahí están Cuatro serranitos Ahí está el serrano rojo Este está bien chingón Tiene un sabor Bien fregón Y para que amarre señores Le vamos a echar Un habanero Miren Uno más Que chulada Y para que vean No voy a No voy a grabar Todos los cuatro de tomate Nomás este Ya está todo Enjuagado Ok Para que no Ahí está Lo vamos a hacer En rajitas Todo Ya saben Como pico las cosas Yo Estilo Severiano Miren nomás Que chulada Esta salsita Va a quedar Bien chingona Lo único Que no miran Aquí es la cerveza Acuérdense Pero voy a llevar Una cerveza La que ustedes quieran Ya saben Las que a mi me gustan Ya saben Que le voy a echar Miren nomás Que chulada De jitomate Salud señores Vamos a echarle Su aceite De aguacate Miren Para guisar Para hacer la salsa Salsa borracha Estilo Severiano Unas Tres cucharaditas De aceite Es el aceite Que ustedes quieran Pueden usar Ok Ese es el que yo uso Lo vamos a dejar calentar Aquí Como ustedes ven No mencioné Que le iba a echar ajo Pero se me ocurrió Echarle un ajito Porque pues Tiene que tener sabor Aquí está la cebolla picada Aquí están los serranos Rojo Y a Y a Verde Y el habanerito Y el jitomate Ok Ya cuando esto está Toda junta Aquí tengo mi cervecita Pueden usar La que ustedes quieran También Vamos a ver Que tal A ver si yo Para echarle la cebolla Vamos a echarle la cebolla De una vez La pura cebollita Primero señores Esta salsa La voy a hacer Porque mañana Tengo una fiesta Con mi padre Que va a tener Unas carnitas En su casa Entonces Pues me pidieron Una salsa borracha Estilo Severiano Y la voy a hacer Para estarlo comiendo Y la pueden usar En muchas cosas En Cabritos En chivo Birria Pollo Frito En lo que ustedes quieran Lo pueden usar Vamos a esperar Que se guise La cebolla Bien guisadita Ahí va No sé si me falta Un poquito aceite Para que se me acabo El de acá Pero aquí tengo Mi aceite Voy a echarle Un chorrito más En la botella Ya se me iba a acabar Al final del video Voy a hacer Unos taquitos De carnitas Que vamos Unos carnitas Allá con mi padre Bien guisadita Aquí la vamos Aquí la vamos a dar Bien guisada Que se mire Cafecita Así Bonita Aquí va la cebollita Guisadita Ahí va Lo que vamos a echar Ahora Vamos a echar El ajito Mucha gente Lo hace diferente Quiero que sepan Lo hacen diferente Vamos a guisar Un poquito El ajito Ay cabrón Pero ya huele Un chingón Esta salsita Ahí va Vamos a echar Los chilitos Ahí van los chilitos Miren Ay 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 Que chulada Habanero Serrano Rojo Y verde Miren 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 Que chulada Miren Si supieran El olor Que tiene Aquí Lito Ok Esta salsita Va a estar limpio Van a hacer Los quesiles Que le voy a echar Mañana Le voy a echar Un poquito De sal Nomás Para que le de un poquito De sabor Miren Ahí está Ponerlo Bien Para que quede más Porque como voy a llevar La cerveza También Miren 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 Vamos a dejar Que se dice Un poquito Ay ay Esta quedando Bien Estregona Te la recomiendo Para lo que gusten Ustedes Si vieron Que sabroso Esta Miren Miren Más Ok Vamos a echarle El quitomate Arriba Nomás Señores Miren Así cubiertito Todo Miren 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 Oh my God Que buena Que buena Salsita Miren Miren Así Le vamos a echar El quitomate Cualquier Cualquier Cualquiera Que ustedes Quieren Vamos a echar De vez Esta Miren 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 Ahí le vamos a dejar Que se cosa Salsita Borracha Oh my God Borracha Estilo Severiano Ahí le vamos a dejar Que se cosa Ahí le vamos a dejar La vamos a dejar Un ratito En cuanto Ir Más o menos Ahorita le vamos a ver Como va a quedar Miren 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 Ay cabrón Que buena Esta Esa Salsita Miren Miren Más Así La dejamos Que se cosa Bien Cocidita No Tengan Tengan Paciencia Ustedes Señores Pero si Vieran El sabor Que tiene Que es Sabroso Bueno Ahí la vamos A dejar No se Cuanto Tiempo Pero No creo Que pase Más De 10 Minutos Aquí va La Salsita Miren Ya Está Hirviendo Entonces Lo que voy a hacer La voy a mover Un poquito Nomás Para que De parejita Miren No lleva Mucho Unos 10 Minutos Ahí está Miren Que chula Ahí la vamos A dejar Un ratito Más Ahí la vamos A dejar Miren Más Que chula Miren Los chilitos Ay Oh my god Salsita Borracha Miren Más Ahí está Ya está Ya está Buena Se llevó Como Más De 15 Minutos Vamos A probarla Mmm Mañana La vamos A sacar En los Saquitos De Carnitas Para que La miren En los Últimos Ahí La vamos A poner Está Bien Chingona Salsa Borracha Señores Nos Encontramos Unos Churritos Ahorita Nos vamos A probar Yo Con una Salsita Borracha Quieren Miren Más Ay Papá Miren Más Ay Cabrón Que chulada Me caí Miren Más Salsa Borracha Mmm Con Se la recomiendo Está bien buena A mi me gustó Mucho Unos Churritos Unas Carnitas Con su Bolillo Y su Salsita Arriba Ahí les voy a Poner Miren Está bueno O no A ver Diles Ahí Está buena Te recomiendas Estilo Que Se verieron Así quedaron Las carnitas Con la Salsa Borracha Salsa Borrachita Miren Que chulada Serranito Un lado Ahí está